Mazatlán, Sinaloa, un turista de 55 años, originario del estado de Coahuila, sufrió un desvanecimiento a mitad del camino cuando se disponía a subir a la cima del Cerro del Crestón, para conocer el faro. Lea también, abejas causan revuelo en el Cerro del Crestón a las 2 y 30 horas de ayer, varias personas que estaban en el mismo camino, unos de ida, y otros de vuelta, se encontraron al hombre tirado a un costado de las escaleras de concreto. Lea también, por qué se llama canícula y por qué hace tanto calor. Elementos de la Policía Turística de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fueron informados de lo que estaba sucediendo, y acudieron al auxilio del señor. Francisco Javier N., con domicilio en la ciudad de Saltillo, sufrió el desmayo debido a la deshidratación por exponerse a los rayos del sol cuando la temperatura rondaba los 34 grados. Está muy pesado subirlo a esta hora, cuando está tan fuerte el sol, además de que lo quiso subir corriendo. Yo normalmente vengo temprano, pero hoy se van mis sobrinas de Hermosillo y no quería que se fueran sin conocer el faro, relató Isela N., quien estuvo en el lugar. El rescate para médicos de Cruz Roja acudieron a prestarle los primeros auxilios al señor y tuvieron que subir hasta el área donde se encontraba. El coahuilense fue colocado en una camilla y con mucho cuidado fue bajado por los técnicos en emergencias. Ya una vez en las faldas del cerro, Francisco Javier fue trasladado a una institución hospitalaria para ser valorado por especialistas médicos. Recibe notas de Mazatlán en WhatsApp en esta nota, Mazatlán Faro Insolación Turista.